Hola a todos, hoy vamos a preparar quesillo casero. Ahí os dejo los ingredientes que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es el caramelo. En un casillo vamos a poner una taza de azúcar, que equivale a 7 cucharadas grandes, y media taza de agua, 45 mililitros. Echamos el azúcar, y echamos el agua, y lo dejamos hasta que haga burbujita, no se remueve. Cuando veamos que vaya cociendo un color dorado, tostadito, lo retiramos. Porque si está en el caramelo un color muy oscuro, puede estar amargo el sabor. Ya está hirviendo, no lo movemos con paleta. Lo hacemos así un poquito al cazo, y esperamos que coja un color dorado suave. Ya lo tenemos doradito, tened mucho cuidado con el caramelo, que quema bastante. Y cuando lo echéis en el molde, a la olla le echáis agua, para que salga bien el caramelo. Lo movemos, para que todo el molde tenga el caramelo, y lo dejamos enfriar mientras hacemos el relleno. En el vaso de la batidora, echamos 5 huevos. Lo echamos aquí aparte, para que no caiga ningún trozo de cáscara. Hemos puesto el horno a precalentar a 180 grados. Echamos en la licuadora los 5 huevos. Aquí tengo 5 mililitros de aroma de vainilla, o esencia de vainilla. Una lata hecha es de 370 gramos de leche condensada. Y de leche entera, le vamos a echar la misma cantidad que tiene la lata. Y 15 mililitros de ron negrita, o ron cacique, esto es opcional. Lo licuamos para que se mezclen todos los ingredientes. Ya están todos los ingredientes mezclados. Lo echamos en el molde. Lo vamos a tapar con papel de aluminio, y lo metemos en el horno a 180 grados 60 minutos. Importante que la bandeja del horno tenga agua, porque lo vamos a hacer al baño maría. Importante el agua en la bandeja, para hacerlo al baño maría. Tened cuidado porque esto quema bastante. Ya terminado. Para comprobar que está bien, con un palito de madera, lo metemos y tiene que salir seco. Ahora lo sacamos, lo dejamos enfriar a temperatura ambiente, y lo metemos en la nevera mejor de un día para otro, para desmoldarlo. Ya ha estado en la nevera toda la noche, le quitamos el molde y lo emplatamos. Por favor, te moscas. Arriba. Lo partimos, lo podéis acompañar con nata montada. Y así nos ha quedado nuestro quesillo casero. Espero que os haya gustado.